¿Qué ocurriría si te acostaras con 13 años y te levantaras con 30? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Yo soy tu hijo. ¿Dónde está mi hijo? Tu familia no lo entendería. ¡Policía! Resultaría increíble hasta para tu mejor amigo. ¡Entendador! No, espera, espera. Tendrías que refinar tus modales. ¿Cuál? Ya no podrías jugar ni a todas horas ni en cualquier parte. Tú trabajas para mí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaría si una chica se enamorase de ti? ¿Qué tiene de especial ese Baskin? Es un hombre adulto. Tom Hans es un hombre con alma de niño. Estas fiestas, Bill.